Música ¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de inglés fácil con Rocío Vago. El día de hoy vamos a ver algo de gramática. Pero viera usted, es muy sencillo. Realmente es muy sencillo y muy necesario. Very useful. Vamos a ver la terminación full. Useful. Porque algunas palabras terminan así, como useful. Lo veremos hoy. Así es que corra, vuele, vaya, traiga su cuaderno, sus lápices de colores, todo su equipo, porque va a anotar usted, creo yo, algunas palabras. Si resulta que ya las conocía, perfecto. No está usted perdiendo su tiempo viendo algo que ya sabe. Está reforzando y recordando. Así es que póngase usted muy atento, muy atenta, sus ojitos y sus oídos en la pantalla. Recuerde usted que la primer parte de la clase es en inglés. Posteriormente, repito todo en español. Así es que en un principio ponga mucha atención y trate de entender todo. Así es que vamos a empezar. Fun. Fun. A word that finishes with full. Ok. We have many. But let's start from the beginning. It is a suffix. A suffix. When we see full at the end of one word, it is a suffix. It means full of something. Full of something. Like what? Ok. Let's see this. We have beauty. And then we add full. We have beautiful. Beautiful. So beauty is with Y. Beautiful is with I. Ok. And full, which is a word, changes. It's just with one L. Many people make that mistake, that writing with double L. No. The suffix is just with one L. So we have beauty, full. Beautiful. Full of beauty. You got it? These roses are so beautiful. Yes, they are. These roses are so beautiful. Full of beauty. Beautiful. I think this is the word we know more. Beautiful. Beautiful. But there are so many. Let's see useful. Useful. Let's see one example. Thank you for that useful information, buddy. Thank you for that useful information. One more. Careful. Careful. Don't run. Be careful. Don't run. Be careful. So full of care. Careful. How about colorful? Lots of color. Look at that colorful balloon. Oh. Look at that colorful balloon. And this can be called just balloon. Or the right name is hot air balloon. Hot air balloon. Okay, but colorful, full of color. Also full of pain. Oh. I hit my knee and it is really painful. Oh, dear. I know. It's a very hurtful part. I hit my knee and it is really painful. So pains a lot. Full of pain. Powerful. Full of power. Sharks have powerful jaws. Sharks have powerful jaws. Yes. We know that. Keep away from them. Powerful. So. Terribly. Okay, let's go for something nicer. Peaceful. Full of peace. This is a very nice and peaceful place. I know. This is a very nice and peaceful place. Peaceful. So, there are so many words with the suffix full. You just get the idea. Full is that whatever is the word is like with a lot of that. A lot of that. So, peaceful, lots of peace. Painful, lots of pain. So, that's the rule. Every word you find with this suffix, first of all, goes with one L. And second, that's the meaning. Full of that. So, got it? No le quise poner 200 ejemplos porque, francamente, cuando son así suffijos, le muestro algunos los que yo considero son más usados y le doy la regla. Bueno, si entendió usted todo en inglés, qué bueno. Si no, repita la clase varias veces. Trate de entender. Realmente está muy cortita la clase. Y posteriormente proceda, ahora sí, a esta segunda parte de la clase ahora en español. So, let's switch. To Spanish. Shook. Ok, una palabra que termina en full. A esto se le llama sufijo, en inglés, suffix. Y este sufijo que es terminación full, significa full of something, que está lleno de algo. ¿Qué es ese algo? Pues lo que era la palabra, ¿verdad? Como por ejemplo, veamos, tenemos beauty, bello, ¿verdad? Es algo bello. Si a beauty le agregamos full, encontramos beautiful. Beautiful. Hermoso, lleno de belleza. Pero hay que tomar en cuenta un par de cosas. Beauty iba con y, beautiful va con y latina. Eso puede cambiar entre palabras y palabras, pero es la regla. Cuando termina en y, la palabra a la que se le va a agregar, ahora, cualquier sufijo, bueno, esa y cambia a y latina. Pero en todos los casos, full no va con doble L, sino solo una. Beautiful. Con una sola L. Es un error muy común. Iba a decir, es un común muy error ponerle dos. No, es solo una. Así es que tenemos ahora sí la palabra. Beautiful. ¿Verdad? Aquí ya tiene el sufijo, que significa lleno de belleza. These roses are so beautiful. These roses are so beautiful. Estas rosas son muy hermosas. Sí, beauty, belleza, beautiful, es como un más bello todavía. Beauty, beautiful. Lleno de belleza. Hermoso, hermosísimo. En español no tenemos una palabra que, que, que sirva. De hecho, les voy a decir, se dice, y en muchas partes van a encontrar ustedes, que el sufijo full significa en español oso. La terminación oso. Ya le voy a demostrar yo que no. En algunos casos sí, pero aquí no. Ok, beauty es lindo. Beautiful es hermoso, hermosa. Ok, sí, en este caso dijéramos que sí aplica. Pero, por ejemplo, useful. Useful es útil. Sí, no es utiloso. No, no existe eso en español. Así es que ya le digo. Yo le, yo le sugiero que no la traduzca y le agregue oso. Porque, no. No, useful no es utiloso, es útil, de utilidad. Y veamos una frase. Gracias por esa información de utilidad, ¿verdad? O sea, este muchacho tenía, qué sé yo, unos apuntes para el examen muy buenos. Y se los pasó a su cuate, bari. Así es que muchas gracias. Muy útil. Una información muy útil. Y puede ser una persona muy útil, un documento muy útil, una cosa muy útil. Lo que sea. De utilidad. Así es que le repito. No piense en que todos los casos son oso. Por ejemplo, en este caso, bueno, sí. Care, cuidado. Careful, cuidadoso. Pero no necesariamente. Más bien pensemos en inglés. Don't run, be careful. Don't run, be careful. No corras. Sé cuidadoso. Sí, es cierto, pero yo le sugiero que mejor capte la idea y deje que su cerebro acomode la información sin traducciones. Careful, con mucho cuidado. ¿Verdad? Tome la idea. Unas muy lindas. Sí, colorful, color lleno de color. Aquí no aplica el oso, no es coloroso, es colorido. Así que piense en inglés. Yes, look at that colorful balloon. Oh, look at that colorful balloon. Mira ese globo colorido. ¿Qué colorido está ese globo? Y por cierto, globo aerostático en realidad se le puede llamar solo balloon, pero su nombre real es hot air balloon. Hot air balloon. Globo de aire caliente. En español, aerostático. Colorful. Colorido, lleno de color. No es coloroso. Aquí sí es oso. Painful. Lleno de dolor. Ok, doloroso. I hit my knee and it is really painful. Oh, poor guy. I hit my knee and it is really painful. Me golpeé la rodilla y es muy doloroso. Oh, so, lleno de dolor. Painful. Powerful. Poderoso, pero más... Power es poder. ¿Verdad? Así es que powerful, poderoso. Sharks have powerful jaws. Oh, sharks have powerful jaws. Los tiburones tienen mandíbulas poderosas. Powerful. Sí, ya sabemos. Uf. Cambiemos de ejemplo. Mejor a este. Peaceful. Peaceful. Pacífico. No el océano, ¿eh? This is a very nice and peaceful place. This is a very nice and peaceful place. Este es un lugar muy lindo y pacífico. Ay, qué bonito. No se ve, pero seguro. Atrás de una palmera y yo quiero estar ahí. Ok. Peaceful. Pacífico. Entonces, la lista es enorme. El objeto de esta clase es que usted entienda. Estas que creo yo son las más usadas, pero que entiende el concepto. La terminación full significa que aquello, por ejemplo, en este caso, peace, paz. Entonces, peaceful, pacífico. Lleno de paz. Peaceful. I am so peaceful when I do yoga. Estoy muy en paz cuando hago yoga. So, peaceful puede ser un estado de ánimo, un lugar, cualquier cosa. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Era gramática sencillita. Pero es importante que usted lo sepa. Porque si no, ¿qué era eso? ¿Y por qué le quitan la L? Es sencillito. Es sencillito. Usted tranquilo. No se angustie. Relájese. Peaceful. Apúntelas, grábelas en su mente, en su disco duro. Porque ya sabe usted que una vez que queda en su cerebro, ya se quedó ahí para siempre. No crea que va a tener que estar estudiando una vez más esto. Lo estudió bien, se acabó. Tan, tan. Muchas gracias por haber estado conmigo aquí el día de hoy. Ya sabe. Yo estoy convencida, y más que convencida, de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.